Aparece la dupla en Vicente López-Orsi Gómez, ex entrenadores de Atlético Tucumán, debut a menos de dos días de haber asumido. Es diferente al haber salido de acá, tanto vos como Fabio, que hicieron inferiores. Los que nos conocen saben todo lo que la luchamos para poder llegar acá. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, mi vieja, cuando me tomé ese tren a los 12 años y me vine a probar a Platense. ¿Están conforme con la llegada de la dupla? Estoy ilusionada, no conforme. ¿Tienen sangre calamar? Toda la fe. ¿Sabías que hicieron inferiores en Platense o no tienen idea? Sí, sí, sí. Soy vieja, soy vieja, tengo 70. Yo lo que quiero es que Platense siga a ser loco como fue el año pasado. Como Palermo, con Platense, carajo. Pero fue Palermo y fue una gamba, ¿qué quiere que haga? No queremos jugar bien, nosotros queremos bach y tiza y que bueno, y ferné. Y ferné, mirá. Eso, viernes a la noche cotiza. Viernes, lunes, martes, lo que sea. Se acerca uno de los hijos de costas con linternas, ¿qué pasó? Saltó la térmica en el vestuario de Racing Max y Salas. Solamente para el vestuario visitante, se acorda la luz antes del partido. A nosotros se nos cortó también. Un bidón, ahí una bilardeada para... No, no, se cortó la luz, no, se cortó la luz. Por ahí capaz hubiese servido, así tenemos un par de días más para trabajar. No es el genio de la lámpara, tampoco una película de ciencia ficción. Es un laburante que se fumó absolutamente todo el humo del resignimiento. Fíjense, no podía ni respirar, pobre muchacho. Racing a la cancha. Indicaciones para Baltasar Rodríguez, reemplazante de Juanfer. El motivo... Yo tengo que descansar uno de estos dos partidos. Vuelve Gabriel Arias a Vicente López. El año pasado lo insultaron todo el partido. Según él, buscaron los nombres de sus familiares. Por eso, este recuerdo. Un gestito y no de idea. El arquero fue expulsado, tuvo que declarar en la comisaría. Y los hinchas no se olvidaron de este suceso. Arranca Costas con su show, papelitos, hielo, cinta. Como un perro marca territorio del té, le faltó un irán nomás. Escuchá, hay que hacer como los japoneses. Hay que limpiar después un poco todo, porque dejaste un quilombo tremendo. El micrófono, armaste un lío barro. No, ya trae el micrófono del área. Acá por mí no se va por encima, por eso. Ah, ustedes se preguntan por el partido. Era esto, Racing con el balón, pero sin hacer daño. Un planteo efectivo de la dupla para un platense que venía golpeado por perder ante argentinos. Y a su DT, Sebastián Grassini, buena presión del calamar en tres cuartos de campo. La idea era, por ahí, tratar de cerrar línea de pases. Para tratar de ponerlo lo más incómodo posible. Y tratar de tener una transición rápida a la hora de recuperar. La pelota la tuvimos, la teníamos, pero no encontramos los espacios. Y Platense trataba de salir rápido y era más efectivo. La más clara del primer tiempo, centro de Ferreira. Aparece el Martínez, que no es maravilla. Y se lo pierde el uruguayo Ocampo. Así va a pispear la jugada. Costas, muy solo el paraguayo Ronaldo. Y Ocampo no le acierta el arco. Y hablando precisamente del uruguayo, observen este duelo con García Basso. Por uno, por dos. Y directamente se olvidaron de la pelota. Hermoso cruce. Sangre y charrúa no se achicó. Ahí pasa García Basso, si la agarraba Bodegui con el hombro, me parece que ganaba Bodegui con el hombro. Iba a estar lindo. Aumentan los residuos en el banco visitante. Y esperen que hay más. La polémica del partido, atención. Tiro libre, corto. La mete para Gabriel Rojas. No llega Ocampo, que participaba en todo. Sí. Y Fernando Espinosa dice que no hay nada. No lo pueden creer en el banco de la academia. En el bar Sebastián Martínez nos llamó. Ocampo lo toca a Rojas, no hay dudas. Habrán juzgado la intención. Gabriel Rojas se va a acercar a hablar con el cuarto. Le dice, no es penal. Mientras, a calentar Juan Fernando Quintero. Va a salir la luna con varios murciélagos. Batman entre ellos. Y nos vamos al complemento. Adentro Roger Martínez y obviamente Juanfer por Salas y Baltasar. Dos minutos y la primera que toca Juanfer la mete en el área de primera con clase. Y generando peligro, aunque posición adelantada. Observen el banco de suplentes de Platense. Impecable. Y nos vamos al día de Racing. Servilletas, papeles, hielos, botellas. Del otro lado también. Qué mugre viejo, por favor. Y todos tenemos ese lugar de confort que tratamos de hacer boludeces. Para sentirnos un poco más seguros. Pero no más que eso. Los jugadores son los que resuelven adentro de la cancha. Y bueno, eso es lo más importante. Porque si no, sería como yo cuando pongo una botellita en la esquina. Que creer que voy a ganar porque pongo una botellita. Entonces, ¿para qué trabajamos, no? Y quesito de costas que sigue el ataque de Calamar. Marsich centro atrás. Ocampo otra vez. Y la manda a las vidas del tren. Arranquecito ahora de Gustavo que no estaba para nada conforme. Hasta que a los 12 minutos laterales Juanfer. Rojas. Maravilla. Bien de primera para Roger. Que vuelve a combinar con el delantero. Mano a mano con Kosani. Es el primero pero. Con suspenso la pelota se va al lado del palo. Perfectamente habilitado Martínez. Gran maniobra de la academia. La definición fue buena pero esta vez no estuvo fino Adrián. Que suma seis tantos de su llegada a Avellaneda. Y de un Martínez a otro. En este caso Ronaldo. Saca el puntazo y también Sergita. Aplausos para el paraguayo. Pero el partido se desinfla. García Basso no quiere problemas. Y el balón cae cerca de la cámara de paso a paso. Era tarde. Se duermen las nenitas. Faltaba acción. Ocasiones de gol. Mucha lucha. Un claro ejemplo. Se discutía hasta un lateral en mitad de cancha. Aunque la gente de Platense tenía razón. García Basso casi le saca dos muelas a Gabriel Rojas. Sin embargo, Espinosa le dio la derecha al asistente. Y sí. Le mandaron saludos y cariños a todos los familiares. Una más para el calamar. Arriba Mateo Pelegrino. Sale muy mal Arias. Pero el cabezazo no es certero. Después, el centro de Valdivia queda largo. Y Costas que seguía acompañando los ataques de local. Y también saltaba a cabecear como en las viejas épocas. Más papeles que vuelan. Y casi le dan a un alcanzapelotas que mira y dice. ¿Qué está pasando acá? Me tiraba papelito. No sabía qué era. En un momento me acerqué a ver qué era la cinta. Pensé que era chicle. No sabía qué era. Lo miré y nada, me dijo, me perdonó, me pidió perdón. La última bola de la noche. Los pies de Santiago Solari. Pero le corrieron el arco. 11 partidos invictos para Platense. Vicente López, debut positivo para la dupla. ¿Cuántas prácticas? ¿Una? Una práctica. Nosotros como plantel estamos fuertes. Sentimos hoy el respaldo de la gente. Lo que hicieron los jugadores estuvo buenísimo. Porque fue un día, fue mucha información rápida. Yo pienso que el empate fue justo. No le pones excusas. ¿Es un buen punto por cómo venía Platense golpeado? Por cómo venía Platense y por el gran rival que enfrentamos. Un buen punto. Igualdad post triunfo en el clásico para la academia. Así se fue a costas insultando el aire porque Racing no encontró el camino ni el rumbo de la victoria. Es un 0 a 0. Algo tenemos que inventar paso a paso. ¿Te acordás quiénes son estos compañeros? No, si no tengo anteojos, ¿cómo irá a ver? El rucho de la móvil. Ahí va. Este. Pará, no creo. Matosa. Muy bien. Este es jodido. Jugó en Colón y Unión. Muy bien, muy bien. Hablé con él. Este. Este era algo rojo. Español, jugaba en español, pero también de Racing. Michelini, ¿eh? Michelini. Pero estás impecable. Son otros de tu época, a ver si te... No, me mataste. El loco. El loco de ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, el juego mío, el loco, sí. Llegamos acá, pará. Esos pelos estaban diferentes. Totalmente bien. ¿La tenés esta? ¿Cuántas? ¿La tenés esta, pirulita? Me parece que sí. Yo te la he dado, para que la tengas. Y una perlita, se olvidaron de Facundo Mura. Una de dos. La policía trató de alcanzar el micro o se lo llevaron detenido. Sé que muy pronto me van a sentar y volveré a verte. Yo volveré.